Continuar, seguimos bailando, la música no se detiene, seguimos gozando maestro, ahora Isla, Isla Encantada Es acción, vía libre Y no va a ser Un vía libre para tu corazón Díselo Con cariño Para toda mi gente linda que se va bailando y gozando En Puntos Sancas y en Rosa Guido Ramos Adrián, Pilar y Vicente Velarde Con los unidos machaca, Víctor, José y Felipe Palomino Recorriendo todo el Perú, Costa, Sierra y Silva de nuestro querido Perú Con esta primera guitarra, Gris Casasola Segunda guitarra, Profesor Mario Casasola Y los rivales, y los rivales A Bruna Pasa Légala Esa voz encantadora Vamos a Tom, a Bruna Pasa Llega tu paz El Profesor El Profesor Juni Fía libre Para tu corazón Llega ya Y, Pochito Coronel Y, Pochito Coronel Esa batería Tancito Garcino Ese bajo Un caray Amor de Iversito Cala En esos teclados Rompiendo corazones Hermanos Marváez Diego y Adán Víctor y Luis Guzmán En el novio Guzmán Y Rafael Pedazquez ¿Y cómo bailas? Bailando a la gente linda Magusana y Carabaya Allá vamos Jesús Igne Francisco Valeriano La señora Quisínia Gustavis A Brindar Rindiparo Vemboza Vemba ya ¿Qué tal? Señora Jerez Desempolvando La tremenda Y gran discoteca musical De los grandes